Antes de empezar con el vídeo tengo una pregunta para vosotros, es importante, así que estar atentos a ver si hay alguien de mi público, de los que estáis viendo este vídeo, me puede ayudar con este problema ¿Por qué? Si ayer me voy a dormir a las 12 de la noche sin haber hecho nada en todo el día me levanto a las 3 de la tarde He dormido toda la noche, he dormido 15 horas ¿Alguien me puede explicar por qué? Claro, la gente diría no, porque el día anterior no hice nada ¿Por qué soy un snorlax? Me centraría en el tema del equipo, tema formaciones porque yo pensé, vamos a preparar el mundial, pero estoy preparando solo una formación Imaginaos que yo llego ahí y esa formación va como el culo Tengo que tener otras acciones Y esto vamos a hacer esta semana Practicar con una formación que incluso me está yendo mejor de lo que me iba el rombo cerrado Y es la 4-2-3-1 cerrada, más conocido como el árbol de navidad Papá no le ha llegado ¿Por qué digo estas mierdas siempre? Antes de ir con los jugadores vamos a explicar un poquito la formación Y es que a diferencia del rombo cerrado que es la que usamos siempre La 4-1-2-1-2 cerrada Esta es más fácil defender porque tiene dos pivotes y tiene bandas Entonces la gente que le gusta entrar por la banda La tenemos cubiertas con los extremos Aunque esto, aunque son MCOs En el campo son extremos Es decir, no rayéis con esto La gente está bastante abierta Entonces para construir va mejor Y como ya sabéis que a día de hoy el FUT Champions Y el FIFA en general va muy pero que muy lento Con el rombo cerrado era muy complicado Porque tienes que jugar muy rápido Entonces con esta te obliga a ti mismo a hacer un poco más las posiciones Y por lo tanto tal como está el gameplay va mejor Yo considero que si el gameplay es perfecto Va súper fluido, va súper rápido Es mejor el rombo Pero como no sé cómo irá Manchester Tengo que practicar esta para ver... Tener un plan B Empezamos con la portería Es el portero que ha ido hoy en la vida real Es posiblemente el mejor Y en el FIFA es el que está machetado David De Gea, como he dicho Es el portero que está machetado Porque los tirorrasos los para mejor que los otros Es el astiguer Los centrales también repetimos con la semana anterior Así que está... ¡Lululul! Lululul y Ferdinand Para mí Lululul es el que le tengo más cariño Y Ferdinand, por lo que he probado a día de hoy Es el mejor central del juego No he probado Maldini Prime Que creo que será mejor Pero esta pareja es la que me llevó a clasificarme Hay que confiar en ellos Los dos de tres, las cartas normales me gustan mucho Pero uno de ellos hemos conseguido una carta mejorada Y creo que es posible que vaya al mundial Por la derecha Luke Skywalker No, ahora en serio Posiblemente me lo lleve al mundial Estoy probando para ver si es mejor que Valencia y Yves Defensivamente parece que sí A ver con el balón si se comporta mejor que el otro Y por la izquierda, como os digo siempre Por las cartas normales Es el más fiable de largo El doble pivote para mí y en mi opinión Es la mejor parte del equipo Es una locura esta parte Por un lado tenemos a Engolo Kanté, Totti y en el otro lado Viera Prime Con las recompensas mejoramos a Viera y a Walker Así que el equipo va pidiendo más empaque En serio, son una barbaridad Son muy superiores a cualquier jugador A no ser que me lleven a Cristiano Totti y estos Totti Pero si no, van sobradísimos Por cierto, no os rayéis con el tema de la química Os lo estoy poniendo como quedará en partido Porque si os estoy enseñando una nueva formación Si os enseño como lo pongo por la química A más de uno se va a liar El MCO, aparte de ser buenísimo Y es con el que nos clasificamos al mundial de FIFA Lo tengo gratis El de Hazard lo tengo de las mensuales Se ahorra un montón Este sí que tendrá 7 de química por el tema de la formación Pero todos los demás lo tendrán al máximo Los dos bandas, uno lo tengo gratis Y el otro, os puedo decir así en confianza Entre Pati y Comité Es una maldita locura Es una obra de arte de FIFA Por decir de esta sala que cumple muy bien Es muy rápido Y dentro que hay lo hace bastante bien Pero por la derecha es que tenemos una maldita obra de arte No he visto ningún lateral izquierdo Que me lo pueda parar He jugado contra Marcelo Totti Contra Roberto Carlos Contra Castañuqui Fuertes Y los arrolla a todos Así que es muy posible Que este señor no se acompañe en Manchester Y para acabar con el delantero He querido innovar un poquito Es broma Si ya sabéis que yo sin Cristiano Ronaldo no sé jugar Si soy malísimo, si no Si no yo sería, no me clasificaría Pero pongo Cristiano y Soto Sien Imagino que muchos de vosotros os preguntaréis Que instrucciones se tienen que hacer O que uso yo con esta formación Vamos al lío Laterales Quedarse atrás Los dos que no se vengan muy arriba Los mediocentros también La lío siempre Quedarse atrás Al media punta Si queda un poco más ofensivo Le diremos Quedarse arriba Y al rechace Los dos de arriba Rechaces Nada de quedarse arriba Que bajen un poquito Que mueven el culito Y el delantero Desmarcarse Y presionar a la defensa Y con las tácticas Respecto a mis tácticas normales Lo único que hago es Con los centros Subir 3 puntitos Normalmente lo tengo en 40 Ahora lo subiremos a 43 Porque tenemos bandas Así que hay más la opción de centrar Así que no me enrío más Y vamos a ver algunos goles Con esta formación Y empezamos ya con los goles Como siempre os digo Como es una nueva formación Estar atentos por como genero Y como creo los goles Y las ocasiones ¿Por qué? Porque mucha gente está acostumbrada A verme Como creo los goles Con el rombo cerrado Que lo hacía muy a saco Y muy rápido Con esta formación Es un poco distinto ¿Por qué? Porque no tener tanta gente cerca Dentro del área Que al final el rombo cerrado Lo bueno que tenía Es que con 4 pases Rápidos por dentro Te quedabas solo Con esta no Con esta no tienes tanta gente arriba Tienes que hacer un poco más larga La jugada Para que poco a poco Tu equipo se vaya acercando más al área Y al final sí Con mucha gente cerca del área Pueda hacer la jugada Pero como veis aquí Podría tirar la larga a Cristiano Pues un suicidio Si le tiro ahora mismo larga a Cristiano Es el control al mundo Y es complicado que me vaya Así que lo que hacemos Es poco a poco ir esperando Que venga la gente Como veis aquí Ya estoy con Kanté Cerca del área Aguantamos con Henry Y metemos el gol Con el medio centro defensivo No es una formación Sé que va bien marcar Con el delantero centro Es el más importante Y el que normalmente Se hincha más a goles Pero sí que lo sigo Lo vas haciendo Poco a poco las jugadas Como veis ahora con Cristiano Ahora con Kanté Volvemos a generar espacio Aguantamos Va muy bien Porque va veniendo gente Pero no puedes ir Muy muy rápido ¿Por qué? Porque si no te quedas Completamente solo Esto es un recurso Que va muy muy bien Y es que haces la pared Con el extremo Sigues haciendo la jugada Y el extremo sigue corriendo 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 Hasta el final Que se queda solo Salah haciendo la pared Con el portero No ahora en serio Va muy bien Hacer la pared Con el extremo Y tirando para atrás Porque empieza a correr La gente se distrae Y tú vas haciendo pases Y de repente Tu extremo está bastante solo Es un buen recurso Yo os lo digo Por si alguien quiere utilizarlo Es bastante complicado defender Si no tienes bandas Si tienes bandas Es bastante más asequible Porque con el extremo Cierras el lateral Pero si no tienes bandas Es jodido Aquí como veis Minuto 20 Y llevo ya 7 tiros ¿Y por qué os digo esto? Porque muchas veces La gente en los resúmenes Y en los partidos Bueno y en los equipos Me ponéis Hostia que bien tiras Que bien marcas No Yo antes del gol Que acabáis de ver He chutado 7 veces Delante del área pequeña Y como un retrasado He fallado Así que no tiro tan tan bien No tiro mal Pero no tiro tan tan bien Como os pensáis Porque lo que veis vosotros Son los goles No veis las que lío Pero son unos cuantos Aquí intento esperar un poco Hago el palante para atrás Y atentos aquí En la cadera de Rijal A tomar por culo Rotura Bueno Rijal Dejo el fútbol Bueno la verdad que sí Está más retirado que la vida Pero ahora en serio ¿A qué os esperaba esta chilena? Lo sé Porque cuando tiro cornes Así directamente Es porque viene chilena Pero no Se viene jugada así De toque Aguantar Ahora con Viera Otro gatillo Estoy usando mucho los gatillos En este sentido No como el año pasado Que me hacía todo el campo Con los gatillos Pero sí que para hacer frenazos rápidos Y para distraer un poco Va bastante bastante bien Aquí como veis Seamos 1-3 Mi rival me acaba de marcar Un gol Así que mire si estoy Indefensiva O en equilibrada Porque muchas veces Con esta formación juego en equilibrada Y mi rival no puede salir de su área Va bastante bien para presionar Porque cierras tanto bandas Como delanteros Como todo Y metemos finalmente El 1-4 Aquí íbamos 1-3 perdiendo Y este era Perdiendo Y este era suscriptor Por eso lo pongo Iba perdiendo 1-3 Y era un partido que yo consideraba Que tenía que ir ganando Muy sobrado Me hizo 3 goles Bastante 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 raros Y yo me estaba rayando mucho Aquí consigo meter El 2-3 Yo estaba perdiendo Con muchísima gente Porque me estaba un poco desquiciando Era el partido 6 Ahora mismo voy 7-0 En partidos Y ahora aguanto un poco Con Alessandrini Hacemos el palante para atrás Y aquí la obra de Alessandrini Es bastante importante Justo después de este gol El partido cambió Yo en ese momento Estaba dominando un montón Y era O sea yo me veía claro Ganador Cuando empate Pero justo cuando empate Empezó a apretar el cabrón Y ya dejó de ser un partido Que el 1-3 era injusto Y empezamos a tener los dos Muchísimas ocasiones Y mi rival empezó a fallar Y eso me dio bastante Bastante vida Los chutes Eran muy igualados Así que yo sabía Que tenía que marcar Tarde o temprano Porque si no Me caería un gol Si o si Así que minuto 105 Sé que no habrá contra Porque se acabará el tiempo Porque las prórrogas No hay mucho descuento Así que contante Aguantamos un poquito Hacemos muy bien la cinta Y metemos finalmente El 5-3 Que no le daría la victoria Contra este suscriptor Como habéis visto Los goles son un poquito Más lentos Así que si usáis Esta formación Tenéis que cambiar el chip No podéis ir tan Tasa como el rombo Pero es bastante guay De jugarla Es un poco más a toque Más guardiola No os volváis locos Con la posesión Que os conozco Por cierto Esto es importante Así que no os vayáis aún Que es importante Y os influye a todos A partir de ahora Los directos No los haré tanto en Youtube De vez en cuando sí Pero a partir de ahora Los directos Los haré en Twitch Y os fundiréis ¿Por qué? Pues porque para mí Es más cómodo Muchas veces El directo de Youtube Es un poco más tenso Y es un poco más complicado De llevar En Twitch es un poco más tranquilo Hay menos gente Porque no hay tanta gente Como en Youtube Así que yo personalmente Prefiero estar más cómodo Haciendo directos de FoodChemions Que sabéis que a veces En Youtube Se complica más el tema Por cierto Esto no quiere decir Que no haga nunca más Directos en Youtube Simplemente que también Los haré en Twitch Así que esta semana Por ejemplo El directo de FoodChemions Lo haré en Twitch No me intentéis buscar aún Porque ahora mismo No tengo Twitch Me lo crearé mañana Pero cuando yo empiece El directo Os lo pondré por Youtube Así que en los comentarios Muchos Youtubers lo hacen Que tienen aquí los comentarios Pueden hacer un comentario Os lo pondré El link diciendo Estoy en directo en Twitch Ir todos Así que no os preocupéis Por donde avisar Avisaré por aquí Por Twitter Y por Insta Por todos lados Estáis avisados Así que chicos Hasta aquí el vídeo Y si os ha gustado Un muy buen like Si os fijáis Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Gracias! Y si os ha gustado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!